Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Acá voy a probar estas armas y déjame en los comentarios si sabes cuáles son, las tienes alguna quizás Estas salían demasiado en los cofres del mercado negro, a mí me encantan Lo malo es, te voy a decir lo malo, 500 metros el alcance y por sí solas no hacen tanto daño en campeón Entonces hay que meterle un nuclear amplifier o algo que aumente el daño Pero como son 6, el lado positivo es que son armas de energía ilimitada Ellas se van a calentar cuando deje el botón pegado y van a ser menos precisas Pero si el enemigo está cerca, le vas a hacer daño también Entonces lo voy a usar con un last stand, un nuclear amplifier y un termonuclear Y el termonuclear me va a aumentar 10% el daño, es lo único que hace Y aparte pues tengo este drone que ya casi que todo el mundo lo tiene Me aumenta un poco el daño Si hago una kill también me aumenta el daño Así que lo que quiero es maxear en lo posible este daño Y lo estoy acompañando con la nueva nave que se llama Mute Mute Para tratar de cegar y paralizar a los enemigos Para ser lo más competitivo posible Déjame en los comentarios tu opinión acerca de esta arma ¿Vale la pena? Quizás tú tienes por allí hay una versión, la Quaker Quizás con esta te pueda funcionar a ti Bueno vamos a probar estas armas, son sumamente viejas Y son 6 y tengo como tú sabes, ya la he jugado Pero tengo como que tú sabes ese de ver el impacto de 6 acá Tengo Face Chief para evitar que me maten rápido Que aquí hay alguien que tiene la misma vaina que yo Pero tiene que comprar Puede tener cuidado con ese Puede que quizás me quede hacer focus ¿Si o no? Me toca irme aquí ya mismo Porque vienen demasiado por este lado Y bueno, yo no soy hacker A ver, calentando aquí un poquito Perfecto Estoy calentando un poquito el Nuclea Amplifier ¿Si? Aquí me ubico bien porque estoy protegido De que me partan sumamente fácil ¿No? Ok A ver aquí Allá viene alguien Bueno, está un poco lejos Pero me voy a meter más para acá Porque veo que nos están ganando las Los costados, ¿no? Y está mal eso A ver, bro Tiene como pescudo Lo malo de las armas, como ustedes ven Es que no te matan sumamente veloz Como las armas meta de hoy en día ¿No? Pero está chido Está chido porque si se hace un buen daño ¿No? Y si el enemigo se acerca Más daño hago Me voy a echar para atrás A ver, a ver si se mete este Más daño para atrás Más daño para atrás Creo que ya puedo ir a cazar Al Dagon ese Que me está cazando a mí ¿No? Uy, se escondió justo en ese preciso instante Yo le lancé la nave para matarlo Pero bueno, ya no pude No me puedo ir para allá tampoco Porque si no me va a matar a mí Pero si puedo tratar de Joderle la vida por este lado Al que se done Lo matamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto por aquí? Es como un cierto lag En la actualización Fuerte, fuerte el lag Déjame llenar otra vez la nave A ver si puedo enfrentarme al Dagon ahorita A ver, listo Ahí está Ahí está La nave casi que a 38 Vamos a ver a este Listo Entre más se llena El nuclear amplifier Más daño vas a sentir Que haces obviamente Y está chido Déjame ver por aquí ¿A quién le puedo hacer daño? Ay, loco ¿Cómo es que apunto para todos lados Menos para donde quiero apuntar? Ok, tengo 82 ¿A quién más le puedo hacer daño? A este A este A este Vamos a ver, bro Ayúdame Uff Con todo y habilidad Ya eso no funciona mucho Hay que ser sincero Déjame decir Si puedo ir por el Dagon Ya sabe que voy por él A ver Bro Vamos Estaba reuniendo Porque yo sé que tiene rompe escudo Yo no tengo rompe escudo Así que tengo que tener Un poquito más cuidado ¿No? Hacen buen daño, loco O sea Lo que me sorprende Es que hacen buen daño Mira ese que se subió ¿Ya alguien lo mató? Vamos a decir Se pega aquí Y Le podemos bajar la vida Ni un poquito Le bajé la vida a ese man Ni un poquito Está bien No hace falta Darse más la vida Déjame llenar otra nave A ver si le puedo hacer La paralización A ver si le puedo hacer Y después La paralización Ok Viene Molesto A ver si puedo Necesito llenar la nave Como sea Déjame ver si puedo Aquí con este titán El titán viene todavía Hacia adelante Ok Aquí está el man Aquí hay otro Déjame Déjame tratar de aguyentar Porque hay demasiada gente Aquí Y no me conviene Porque si me meto ahí Me van a matar igual Pero mira como se le baja La vida al titán Ojo que le bajé bastante Bien la vida al titán Ok Ya que alguien se fue Es momento de yo robarme esta baliza Obviamente Y el amigo está llano Déjame asegurar la baliza Está peleando contra un titán Y el titán mío No puede matarlo Por lo que veo Déjame ver si yo puedo Ayudarlos Primero que todo Voy a darle a este No lo paralice Bueno Ya que no lo paralice Déjame matar a este entonces Fíjate Este no lo paralice Que si es posible Pero fíjate Como si pude matar Al otro Fácil Fácil Lo pude matar Tiene el rompe escudo Por eso es que se viene Encima mío A ver A ver Oh loco No le hago daño No le hago daño No le hago daño A ver A ver Oh loco 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 Ahí está muerto Está muerto Uff Yo creo que lo dejé ya listo Lo dejé ya casi que muerto Déjame ayudar al compito ahí Con la nave Ahí está El compito ya tiene que matarlo Nos quedamos ahí Con el segundo Y vamos a hacer daño aquí Ahora me toca volver A llenar El Nucle Amplifier Activarlo Oye Sigue vivo Que paja Uff Aquí alguien me va a hacer volar Que me imagino que es ese man Deja de pegarme aquí Para que no me hagan volar Sí Ahí va a saltar este Déjame ver si lo paralizo Con miedo Esta gente casi siempre Los que no atacan Rápido Tienen miedo Y luego no atacan Ok A ver ¿Qué vas a hacer bro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caer aquí? ¿O qué carajos tienes planeado hacer Con tu vida? Ok Perfecto Déjame lanzar a la nave de este Para que no me mate Perfecto Y ahora me voy para allá Bueno Aquí ya me hicieron volar Pero no creo que me puedan hacer daño aquí Como soy plano No creo que me puedan hacer daño Pero yo sí me voy Por la baliza Asegurar todavía la baliza Así ya sé que voy a ganar Voy a asegurar la baliza Porque aquí sí Así es que jugar Uno no se puede confiar Ese man está Relativamente extraño Vamos a ver que tenía A ver Ok Tenía los chocochis Fíjate Aquí la pregunta es ¿Cómo los chocochis aguantan tanto? Es la pregunta que tú te tienes que hacer Si ves esto ¿Sí? ¿Cómo aguanta tanto Si tiene rompeescudos? Los módulos Trabajan de por sí solo Vamos a pensar De que era Buen jugador ¿Sí? Ya con eso Ya me dio dolor En el trasero Si aguanta Pero no a ese nivel De que aguantaba ¿Sí? Y el segundo Aquí Uchiha Uf Loco Naruto Ah Este que tenía el Imugi Ok Estuvo bien ¿Cómo ven esas armas? Yo las veo Bastante Bastante Buenas Y hacen un daño Decente Bueno gente Yo creo que estas armas Están muy buenas Para ser sincero En el Dagon ¿Sí? En el Dagon Me gusta mucho Por esa opción De colocarle Tantas armas viejas Que pasan a ser Armas muy malas Armas De muy buen desempeño ¿Sí? No se te olvide Darle un like Caso Si quieres apoyar A tu panita pinceladas Y nos vemos En un próximo episodio Que pasan a ser